... Estamos haciendo ahora una muestra de video y cine indígena que se llama Rompiendo Fronteras, que tiene esta idea de poder generar un diálogo entre, digamos, las propuestas audiovisuales que hacen pueblos indígenas y directores y directores de distintos países, entre comillas, países, ¿no es cierto? En realidad, pueblos indígenas del mundo, en particular Colombia, en este caso, de Estados Unidos, que es lo que vamos a ver, y mañana de Ecuador, un poco mostrando la realidad, sobre todo actual, pero también un poco la recuperación o cuáles son los temas que hoy son temas, efectivamente, en los pueblos indígenas. Y esto es camino al decimosegundo Festival de Cine y Audiovisual Indígena 2015, que va a ser en el Walmapu, Temuco, Neuquén, y del cual la UFRO, junto con CLACPI, que es la coordinadora de Cine y Audiovisual Indígena, estamos organizando y la idea es poder generar una serie de actividades y de muestras, no solo en Temuco, sino también en Neuquén, pero también en comunidades y en pueblos, que es lo que estamos planificando, para que tengamos un festival que nos permita efectivamente acercar esta realidad a la ciudadanía, pero también generar producción sobre estas temáticas, también a nivel local, es decir, dejar instaladas también ciertos procesos que permitan que esto se amplifique, es básicamente la idea. ¡Gracias!